...y presentará su publicación breve historia o breves historias de 23, los tomos 1 y 2. Adelante, Gerardo. Hola, buenos días. Un gusto para mí también estar aquí. Yo en realidad, más que un libro, voy a presentar un proyecto, porque si bien estos dos libros son los que están hoy a la venta, también son el libro, y los que han salido últimamente, en realidad lo que yo estoy construyendo es un proyecto de cinco libros escritos en modo o en clave de artículos sobre la historia de 33 desde los inicios o desde previo a la fundación de la ciudad de 33, intento llegar hasta mitad del siglo XIX. Los siglos son, cada uno tiene una ventana de artículos, entre los cuales hay una gran variedad de temas, cada artículo se descansa en un tema específico, que hace a la historia, o hace a la historia patrimonial, o hace la geografía de un lugar de la zona de un siglo XIX. Cuando quieras, porque son tres imágenes que estoy intentando que... decimos lo mismo que dice aquí. El detalle de los artículos sería muy largo para mencionárselos todos, pero, por ejemplo, el que tomó primero arranca con un reconto de la historia de la distribución de las piernas en el XXIII, que además tiene mucho que ver con la historia de Cerro Alago, con la historia del norte de la Valleja, después le aprobamos un pedazo en el 84, como en el mismo departamento, y sigue con algunos otros aspectos que yo consideré novedosos o importantes en la historia local, como para que tuvieran proyecciones en el tiempo. Como, por ejemplo, el caso de un juicio que duró más de 30 años, donde un estancero compró una estancia, en aquellas épocas quedaron enormes, y la terminaron pagando dos veces porque se la vendió. Es una cosa que, en el tema de la tierra, pasaron muchas veces, pero esta está muy documentada. Siguen artículos referentes a la crónica roja, que es algo muy interesante, y que también compartimos con nuestro departamento, como el sur de Cerro Alago, o el este de Florida, y es el tema de los morevos, matreos, y la banda, que los acompañaban, algunos de los crímenes más famosos, y cómo esos crímenes influyen a lo largo de la historia, porque cada uno de esos crímenes tiene una consecuencia a largo plazo, o buena en el caso de que hay una reacción positiva por parte de la víctima, o mala en el caso de la pobre víctima, en realidad. Luego, en ese primer tomo, que sinceramente lo hice con intenciones de no sabía si podíamos continuar, pero no sabía que aceptación iba a tener. Hay dos artículos que no podía obviar. Uno respecto al famoso crimen de la carnera, del cual en el mismo material intenté conjuntar lo que había narrado, y el otro tema que no podía obviar de la historia del 33 es la llamada tragedia de Dionisio, que justamente mañana Dionisio cumple 100 años de su nacimiento, que va a haber una fiesta muy grande del 33. Pero son dos temas que yo incluí en ese libro porque lo que dije si era el único, esos temas tenían que publicar. Por suerte el libro estuvo bastante éxito y me permitió hacer un segundo tomo, que salió hace apenas un mes, se está leyendo bastante bien, por suerte. Y en ese segundo tomo ya está un poco más afinado el tema de la cercanía de los artículos a la historia del 33 y su patrimonio. Yo comienzo el libro con un artículo bastante interesante que nodula la tradición de por qué se fundó la ciudad del 33 con una narración y por leyenda. sigo con algunos monumentos históricos de los cuales uno, por suerte, ya está bien conservado, pero el otro ya no existe. Sigo con algunos temas del aspecto organizativo policial y con el jefe político Suárez y le dedico bastante trabajo a lo que yo considero que es una de las partes más importantes del 33 que fue inclusive la ponencia que presenté en la última jornada en esa antigüedad. Respecto al progreso en paz, a la mancomunulta esfuerzo por el progreso que hacían en 33 los jefes de las dos divisiones 33 de las últimas revoluciones. En el caso de Bernardo Berro, que fue por los jefes de la división 33 en Blanca, lo asistió Salario, fue el jefe de la división 33 en Blanca. Y en el 97 Berro pierde en el combate a Seguá a su hijo mayor en manos del ejército colorado comandado por las iniciativas de la BN. Y dos o tres años después estaban abrazados trabajando con el futuro del discurso. Y ese futuro se concreta en dos o tres acciones muy específicas que por supuesto intervino otra gente, pero ellos estaban dos juntos trabajando por eso, junto con su secretario, que también era de diferente color político, y logran la construcción del puente sobre el Olimar, que al igual que la construcción del puente sobre el jefe del Puente Viejo, la planificó el ingeniero Capur y la realizó un contratista de atrás de la zona que era a Milbe, logran hacer la primera exposición feria en ganadera de la zona, que no solamente fue ganadera, sino que fue ganadera, agrícola, industrial y cultural. Se dio un premio cultural en 1903 siendo estrella en una exposición rural, cosa que fue la primera vez que pasó en el país. Entonces, esa cantidad de trabajo, esa significancia, se ve por ejemplo en el casamiento de un famoso colorado que la fue Fermín O'Huntunz, con la hija de Vergo, que era, ya le digo, el jefe de la edición de Plata, en 1903. Entonces, yo creo que es un aspecto de la historia que hay que mantener en el tiempo. Bueno, ese es el proyecto hasta hoy. Quedan en la carpeta tres libros más que van a completar la ansiedad de colección, uno de los cuales va a corresponder a sitios patrimoniales históricos entre los cuales se encuentran mangueras de piedra, viejas pulperías, cementerios rurales perdidos. Y luego vamos a dar otro tomo más a viejas familias que hicieron la creación de la sociedad guimareña, ya sea desde el ámbito industrial o desde el ámbito social. Y un quinto libro centrado en los primeros 30, 40 años del siglo XX, ya como para finalizar esa parte del trabajo que se utilizan. Quedo muy agradecido por dejarme, o por permitirme estar acá comunicándoles de esto. Y bueno, creo que lo voy a estar a la voz de la edición de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.